Players en Manchester, o lo que ustedes digan, pero estamos aquí en Rico, la mejor discoteca de Santa Cruz de la Sierra para todos ustedes, si ustedes se quieren copian, si no importa, pero aquí están los que no van a poder copiar porque ellos vienen, porque les gusta, porque les encanta, la mejor discoteca de Santa Cruz se complace en presentar a Lady, 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 Lady con mucho cariño para ustedes, Lady, en esta jornada muy especial, de su nomástico donde están las amigas de Lady, por favor, que se vengan por este lado Lady, usted tiene amigas, donde están las amigas de Lady, por favor, Lady, 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 Lady Lady, 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 Lady... ay dios mío, piese en tres deseos el primero el segundo el tercero, Diego Bow vamos a ver, saquenla vela y ahora usted puede sola Lady Le invitamos a ellos. Y ahora... Tomando. Lady. Tomando. Lady. Hasta la mitad. 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 Y ahora... Seco... Seco Lady. Seco... Seco Lady. Seco Lady. Seco Lady. Seco Lady. Fuerte los aplausos para Lady. Y ahora Lady. Lady una pregunta. Está soltera Lady. ¿Dónde está el novio? El novio de Lady. ¿Dónde? Un abrazo y un beso. Beso. Maestro. Maestro. Abra la polera. Y usted... Se la va a poner a ella. Se la tiene que poner. Que se la ponga. Que se la ponga. La polera. La polera. Oye... La polera. La polera. Primero entra la cabecita. La polera. La polera. La polera. La polera. La polera. Oye... Ella se la puso sin ayuda. La polera. Un fuerte aplauso para Lady. 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 Y Lady hasta abajo. Hasta abajo Lady. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Andaahá abajo. Hasta abajo. ¿Y dónde está el novio? peoples, sí. Que le baile. Que le baile. Que le baile. Que le baile. ¡Un novio que le baile! ¡Un abullo para Leidy!